Bueno, no sé, yo supongo que la muestra es como... Bueno, si no hubiera muestra sería como, yo qué sé, como un maestro sin alumnos, por ejemplo. Ah, muy bien. O un embarazo sin final. Cosas así. O sea, la muestra es como el final del proceso, ¿no? Hasta que empieza otro. Así es.